Bueno Mr. Fermor en la casa, hoy vamos a preparar unas riquísimas arepas Estas arepas se preparan de la siguiente manera Tenemos la abeco marcasari, que viene por 5 unidades, también hay por 10 Se colocan en una parrilla a dorar o las de queso o las de choclo Se pueden colocar en un comal y listo Se colocan al gusto, que no se les quemen y estar pendientes Nosotros tenemos esta parrilla que es para esta estufa, pero también sirve la parrilla que es de gas Que mucha gente la tiene ¿Cómo están? Qué rico que nos volvemos a ver Hoy preparando arepas colombianas Usamos en nuestra casa diariamente, porque nos encanta la arepa Juancito, ¿por qué tan serio Juan? No, hermano, aquí escuchando a la señora Ya sabemos, estamos aquí, vamos a preparar unas riquísimas arepas Tenemos gran variedad rellenas con queso Un sabor para cada momento, estas son de choclo, son caseritas, puro maíz Y libre de gluten free ¿Cómo preparaste esto? Cuéntame un poquito el procedimiento, la preparación de todo esto Es picar tomate, cebolla, un poquito de aceite, de ajo y sale al gusto y poner a sofreír Y nosotros lo llamamos hojados Y ya pues colocamos a preparar los chorizos, la morcilla Como viene precocida en el horno, como de 5 a 8 minutos, a 3.50 Y ya las arepas, hay que calentarlas para poderlo comer Y el pollito que también tiene un pollito bien echado Bueno, vamos a arrancar con la básica Esta es la arepa blanca, que es como nosotros la comemos Que es con mantequilla La arepa preferiblemente debe estar caliente Para que tenga un buen sabor Y colocarlo obviamente ya los chorizos como quieran Y el pollito que le gusta mucho la arepa con mantequilla, sal y queso O quesito, como les guste Puede ser queso como este, mozarella Etero Eso se ve delicioso Sí sabe delicioso Entonces el queso Esta es la arepa tradicional Digamos que esta es la básica Nosotros comemos todo el tiempo en nuestros desayunos Y hasta en la comida Doble queso Tenemos la primera arepa, arepa de queso ¿La segunda? Esa es la arepa con queso Vamos a preparar una arepita con masa de su hogar Con especialidades de mi esposo, su hogar, que le encanta Es el que lo hizo, yo no, me conste Con papa chorreada También sabe muy rico Esa se ahoga por ejemplo con la papa grilla que ustedes también venden También la pueden También le pueden echar ese hogar Es delicioso Y ya vamos a colocarle pollito Vean eso Desmecha, normalmente esto es una alternativa muy rica para comer, para el almuerzo, para el dinero O sea, es delicioso, además que es nutritivo Y le colocamos el aguacate Muchas veces nos sobra pollo y no sabemos que hacer Pues desmechenlo, cojan su arepita y ahora se lo comien Si quieren con hogar y si no sin hogar, simplemente con el pollo Y ya pues la gente, cada uno le prepara el aguacate Coltado y listo Pero hermano, usted cuando aprendió Vean, le hizo hasta el diseño, luego toda bonita Es el chef, es el chef de la casa ¿Esta segunda cuál es? Arepa de ahogado con guacamole y pollo del mechado Pollo del mechado Listo, vamos con la tercera A base de arroz Bueno, yo quiero ver como le echa un mordisco a esa vaina, yo quiero ver porque sí, estamos viendo como lo monta pero nadie le ha dado un mordisco Yo tengo ese también, ese también Háganle ese también un mordisco No, pero ese no va a poder comer No, no pasa nada, yo luego me desquito, aquí hay harto para después ¿Está rico? Está bien Está buenísimo ¿Tú eres frío? ¿Cómo has de sal para mí? Bueno, mientras que ellos siguen comiendo, verdad, les comento Tenemos arepa de chocolo, arepas de maíz blancas, arepas de queso, arepas con yuca y arepas de maíz caseras Así que, si usted está deseando hacer unas ricas arepas, aquí le estamos dejando, no una, sino tres recetas fácil y que ustedes las pueden obviamente combinar a gusto Acá ellos han hecho su propia, déjenos la suya ¿Qué le gustaría hacer ustedes con esto? ¿De qué forma lo mezclarían? Déjenos saber en sus comentarios y muchísimas gracias por haber compartido ¿Algún otro mensajito más? Juan, esta es la arepa de queso, esto se puede comer sola Sin mantequilla Sin mantequilla Como quieren, es de puro queso Me faltaba esta Me faltaba la arepita de queso Me faltaba la arepita de queso Es muy fácil, vean, se parte muy fácil Se parte muy fácil, Juan No estamos viendo la... Es muy fácil, mire que suavida Es muy suave, Madre Pan, muy bien Pues ya saben, no esperen más, búscanos en nuestras redes, búscanos en Facebook y ya en la tienda están todos estos productos, simplemente haz tu canasta Te esperamos próximamente aquí en Mr. Fermore en nuestra casa Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Nos vamos a volver pronto con otra nueva receta Ay, Dios mío, que rico está todo esto